hola hola mis queridos amigos suscriptores suscriptoras que van a ver este vídeo así que bueno decirles de que en esta ocasión arrancamos con sus y mi persona verdad así que esperamos que les guste esperamos el apoyo de ustedes y arrancate sin embargo te deseo lo mejor si en mi no encontraste felicidad tal vez alguien más te la dará como la flor con tanto amor me diste tu te marchito me marcho hoy yo se perder pero ay como me duele ay como me duele con tu amor te llevas mi corazón no sé si puedo volver a amar porque te di todo el amor que pude dar como la flor con tanto amor me diste tu te marchito me marcho hoy yo se perder pero ay como me duele 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 yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo fue me expresó una palabra Pero ahora, hey, hey, hey Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, sé que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no vuelvo a ser Ese error es costar ayer Y yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo fue me expresó una palabra Pero ahora, hey, hey, hey Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba, sé que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no vuelvo a ser Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, no vuelvo a ser